tiene que ser acá, si estamos hablando de cerosa visceral, acá, recuerden que la cerosa visceral era el epicardio y la cerosa parietal es la que se pega a la fibrosa, para que no ubiquen, y si se dan cuenta entre el pericardio y el corazón se genera un espacio, una cavidad que es virtual obviamente porque está en contacto directo, ¿estamos de acuerdo? y esto es la cavidad pericárdica, ahora pregunta, ¿en la cavidad pericárdica hay líquido o no hay líquido? Sí. Mucho o poco? Poquito, solamente para lubricar, ¿ya? Recuerden que lo que dijo delante el doctor García, que las cerosas eran las sedas más pulentas, que significa que eran muy suavecitas, y si esto lo lubricamos, más suave todavía para evitar el roce, ¿estamos de acuerdo con eso? Perfecto, ahora yo saco el pericardo y pongo el corazón en esa posición, fíjense, está este vaso grande que va a ser atrás, ahí hay uno que está como acostado, se nota que se está como acostado, ¿sí? ¿Qué debería ser esto? El apex, apex o punta o vértice, ¿estamos de acuerdo? Y claramente se les dijo que había un borde que era convexo, que era el craneal, y un borde que era rectilino, que era el caudal, si ustedes se dan cuenta, este borde es rectilino, caudal, este borde es convexo, ¿sí? Por lo tanto si es convexo, es craneal, por lo tanto si lo pongo en posición para no estarlo tomando, ¿hacia dónde debería estar la cabeza de este animal? Hacia allá, hacia allá está la cola de todas maneras, por lo tanto el animal está mirando en esta posición, ¿qué cara es toda esta? Cara, cara izquierda, porque realmente el corazón tenía caras, esta es la cara izquierda, la otra cara que está por el otro lado, la que se está apoyando en la mesa tiene que ser la cara derecha, pero aunque sea esta la cara izquierda, yo sé que este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho, ¿ya? Porque recuerden, que a diferencia de nosotros que lo derecho es derecho y lo izquierdo es izquierdo, el corazón de los animales giró de su propio eje, entonces hace esto, lo que era derecho pasa a ser para adelante y lo que era izquierdo pasa a ser para atrás, entonces todo eso que están mirando ustedes es la cara derecha y todo lo que están mirando ustedes es la cara izquierda, pero en ambas caras estamos viendo ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Si se dan cuenta, yo veo una cuestión con grasa, ¿sí? Y esa cosa con grasa da la vuelta, está en la base del corazón, está coronando el corazón, por lo tanto es el surco coronario, ¿y quién pasa por ese surco coronario? Las arterias coronarias, bueno también la vena coronaria, pero arterias coronarias, ¿y la arterias coronarias era la circulación intrínseca o extrínseca? Intrínseca, porque es lo que muta el corazón, recuerden que todo lo que pasa es afuera, pero no llega a donde debe llegar. Ok, si ustedes se dan cuenta, entre el ventrículo izquierdo, que el que llega a la punta solamente, el derecho no llega a la punta, hay un surco, un surco vascular, y este surco vascular está entre el ventrículo izquierdo y el derecho, por lo tanto es el surco interventricular. ¿Pero interventricular cuándo? Si lo estamos mirando por el lado izquierdo. Izquierdo. ¿Y cómo se llama este surco interventricular izquierdo? ¿Qué otro nombre tenía? No, Sartun está por alto, paraconal, ¿ya? Este es el surco paraconal, de hecho, por el surco paraconal va bajando la coronaria izquierda, y recuerden que mi tierra más allá y más hacia acá, pero después daba una arteria que la circunfleja. ¿Por qué circunfleja? Porque estaba a la vuelta, de hecho, aquí pasaba para el otro lado, mientras que la coronaria derecha no nacía por un lado, nacía hacia adelante, y cuando nacía hacia adelante, se inmediatamente hacia el lado derecho, y cuando se gustaba la derecha con la izquierda, bajaban por el surco, ¿cómo se llama el surco que está en el lado derecho? Derecho, subsinusal o interventricular, derecho, perfecto. Entonces, si marcáramos ahí, ¿qué debería ser eso? Ventrículo izquierdo. Izquierdo, ¿estamos todos de acuerdo? Si marcáramos acá, ápex, si marcáramos dónde está la grasa, surco coronario, no corona, que corona es otra cosa, pues se llama surco coronario, perfecto. Si marcamos allá, ventrículo derecho, ¿estamos de acuerdo? Y se nota clarísimo que solamente el ventrículo izquierdo está formando el ápice, perfecto. Si este es el ventrículo izquierdo, ¿quién debería ser eso? Aurícula. Aurícula. Aurícula, no, pero puede ser la derecha. Si este es el izquierdo, tiene que ser aurícula izquierda, ya no puede ser de una forma. Pero si esa es la aurícula izquierda, tenemos que coger la derecha. ¿Y dónde vamos a buscar la derecha? Me hay permiso. Al otro lado. Esa es la aurícula derecha, porque este es el ventrículo derecha. ¿Y qué dirá esto de nuevo? Es que no veo nada. Porque su coronario está en la base del corazón. ¿Estamos bien desde ahí? Si yo miro ahora estos vasos que estoy viendo a grandes rasgos, aparece ese vaso. Ese vaso sanguíneo se está originando del ventrículo derecho. ¿Y qué vaso sanguíneo salía del ventrículo? Primero, todo lo que entra al corazón, ¿qué cosa era? Vena. Y todo lo que sale al corazón son? Arterias. Ok. Y yo les digo ahora que se sale del ventrículo derecho. ¿Qué vaso sanguíneo, que era arteria, salía del ventrículo derecho? La pulmonar. No. Tronco pulmonar. Tronco pulmonar. Ojo, no es arteria pulmonar. Es tronco pulmonar que posteriormente se divide y la origina una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. Pero se sale del tronco pulmonar. Si marcamos eso, ustedes ponen arteria pulmonar y está malo. Porque no es que sale la arteria pulmonar, sale el tronco pulmonar, que es una arteria. ¿Ya? Y ese otro vaso sanguíneo que está acá, voy a poner el pericardio para acá. Si se dan cuenta, acá está dando como una vuelta. Cuando daba una vuelta, era el arco aórtico o callado aórtico. Callado aórtico simplemente porque está dando la vuelta. Pero después se va hacia atrás. Y cuando estamos hacia atrás, esto ya es la arteria aorta. Esta arteria aorta que está a este nivel, ¿será la arteria aorta torácica o la arteria aorta abdominal? Torácica, porque esto está en el tórax. Ya, abdominal tiene que ser más allá. No, la tengo obviamente. Pero tiene que ser la arteria aorta torácica. Ojo, tíguidos. No existe la vena aorta. Muchas veces se equivocan y automáticamente ponen vena aorta. Y si ponen vena aorta está malo. Es la arteria aorta. Y para ser preciso, la arteria aorta torácica. ¿Y se dan cuenta que aquí se como con un ovillito? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque aquí tienen que salir las arterias intercostales dorsales. ¿Por qué intercostales dorsales? Porque van a estar llegando a la costilla y a los músculos que están entre la costilla. ¿Estamos bien? Perfecto. Pero después, recuerden que eso ya para atrás, pero hacia adelante salía otro vaso que iba al brazo y a la cabeza. Por tanto, ese aquí era el tronco brachiocefálico. ¿Por qué tronco brachiocefálico? Porque al brazo y a la cabeza. Ojo, estamos viendo esto de bovino. Después lo que leo en el tóro para que veamos la diferencia. Por lo tanto, si marcaramos ahí, tronco brachiocefálico. ¿Pero este tronco brachiocefálico es arteria o es vena? Arteria. Arteria. Se recuerda que cuando estaba el callado aórtico, inmediatamente ahí sale hacia adelante la otra parte. Y ya no se llama arteria aorta, sino que se llama tronco brachiocefálico. Por lo tanto, esta y esta, ¿qué tipo de sangre llevan? Oxigenada. Entonces, ¿será correcto decir que todas las arterias llevan sangre oxigenada? Sí. No. El tronco pulmonar es arteria. Y lleva sangre desoxigenada porque la lleva al corazón para oxigenarla. ¿Y todas las venas llevan sangre desoxigenada? Tampoco. ¿Por qué no? Porque las que se devuelven a la aurícula izquierda son oxigenadas. ¿Y qué venas son esas? Las venas pulmonares. Las venas pulmonares. Ahí tenemos un ejemplo que las venas pulmonares son venas, sí. Pero traen sangre oxigenada. Entonces, no sé qué cualidad, que siempre las arterias oxigenadas y las venas desoxigenadas porque hay excepción en apocaso. ¿Ya? Entonces, después, si ustedes recuerdan, de este tronco brachiocefálico se originaban subclavias. ¿Ya? Y lo dejo aquí nuevo porque en el perro es diferente. En el perro la otra subclavia se originaba de acá también. ¿Ya? Para que no se den equivocan. Entonces, ¿de aquí qué podemos preguntar? Todo lo que he dicho hasta el momento. Pero si yo miro por el otro lado, por el otro lado, usamos con punto de referencia el tronco o la arteria horta. Palla de espada. Palla de espada. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, miro de nuevo estos cóncavos. Convexos. Ventrículo, derecho. Izquierdo. Izquierdo. Surco coronario. ¿Qué aurícula? Derecha. Derecha. Porque la izquierda está por el otro lado. Perfecto. Pero aquí hay un surco. ¿Se ve ese? Que está llegando a la punta y llega al vértice. Ese surco que está ahí es el surco interventricular derecho. Recuerden que estamos mirándolo por el lado derecho. Pero ¿qué otro nombre también tenía? Subsinusal. Y si se dan cuenta, el surco subsinusal está llegando a la punta. El paragonal no llegaba a la punta. Ya como que hubiera cosas. Después. Acá veo esto. ¿Qué debería ser esto? Que están llegando a la aurícula derecha. ¿Qué llegaban a la aurícula derecha? Venascadas. Venascadas. Por lo tanto, ¿qué venascadas es esta? Derecha. No. No, hay derecha y hay izquierda. Cranial. Esta es la craneal. ¿Estamos de acuerdo? Y esta tiene que ser la caudal porque está para el mismo lado que está la aorta. ¿Ya? Estas, insisto, son las venascadas. Venascadas craneales, venascadas caudales. Y si se dan cuenta, aquí está llegando a eso. ¿Se acuerdan cuando le habló de la vena ácigo? Ácigo. Esta es la ácigo, que llegaba a la cava craneal. Y se nota clarísimo. ¿Ya? Ok. Eso es corazón, lo que podemos ver en este corazón. No hay otra cosa. Y ojo, si pudiéramos despegar la telita que está por afuera, ese era el epicardo. ¿Ya? Pero no la vamos a estar rompiendo para preguntar. Si pinchamos es porque estamos preguntando por los ventrículos. ¿Estamos? ¿Qué pasa en este corazón? Piensa. Este también es de bovino, pero independiente y de un ternero o de un nonato. Nuevamente lo mismo. Siempre busquemos posiciones. ¿Quién debería ser esto? La aorta. Arteria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién debería ser ese tronco que está acostado ahí? Tronco pulmonar. Tronco pulmonar. Y si ustedes se dan cuenta, entre el tronco pulmonar y la aorta, hay algo que lo está uniendo. ¿Se dan cuenta? Si este fue un animal que no nació, es el conducto arterioso. ¿Por qué arterioso? Porque está entre arterias. Si este, no me refiero si estaba acá. No, acá no alcanza a estar. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Se ven? Esto ya es adulto. Por lo tanto, ¿quién tendría que ser ahí? Ligamento arterioso. Acá asumamos que no nació, ligamento arterioso y acá, o sea, conducto arterioso, ligamento arterioso. Entonces, ¿cuál era la otra estructura que estaba en el nonado y que después tendría que cerrarse y transformarse en otra cosa? Un redondito. ¿El foramen oval o devotal? ¿Y dónde estaba el foramen oval o devotal? En el tabique interauricular. ¿Ya? Y posteriormente se cierra y generaba la fosa oval. ¿Ya? La fosa oval es la que ya nació. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, si se marcara esto, aunque ya lo hayamos dicho, pero prefiero preguntarlo o no. ¿Qué cosa es esto? Tronco pulmonar. Tronco pulmonar. Arteria aorta. Arteria aorta. ¿Está dando la vuelta? Callado aórtico. Callado aórtico o arco aórtico. Si pincho acá. ¿Quién debería ser? Arteria... Que lleva al brazo y a la cabeza. Bracocefálico. Tronco bracocefálico. Perfecto. ¿El tronco no es arterial? Es que ojo, el tronco es un tronco arterial. Pero no se llama arteria bracocefálica, se llama tronco bracocefálico, que es una arteria. Ya. Acá, de nuevo. ¿Iquerda? 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 Ventículo derecho. No, derecha a la derecha. 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 Si esto es izquierdo, eso es izquierdo. Si esto es derecho, eso es derecho. Si yo pincho, hay de nuevo esa como grasita. Surco coronario. Surco coronario. Si marcáramos ahí. Surco intervertebral. No, interventricular. Interventricular, porque intervertebral es intervertebral. Interventricular. Interventricular. Izquierdo. O paraconal. ¿Llega a la punta? No. No, no llega a la punta. ¿Qué ventrículo forma la punta? El izquierdo. Perfecto. Después, ojo. Aquí es Apex. Apex punta vértice. Cualquier nombre es válido. Si se dan cuenta, aquí aparece una cuestión, que es la subclava izquierda. Pero esto es bovino. Y si acaban de ver, cuando explicó el profe, la subclava izquierda en el perro se originaba directamente de la aorta. ¿Verdad que lo vamos a ver ahí? Si yo giro por el otro lado. ¿Quién debería hacer ese? ¿Recuerden que lo giré? Ah, derecho. Derecho. Izquierdo. ¿Qué surco? Interventricular. Ventricular. Derecho o subsinusal. 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 Perfecto. Veamos el perro. Lo primero que me llama la atención, y voy a marcar acá. ¿Qué podría haber marcado acá o acá? ¿Qué debería ser lo que marqué? Tabique. Tabique interventricular. ¿Pero qué otro nombre podría tener? Además de tabique interventricular. Erónea. ¿Cuánto nombre? Ya. Septu no interventricular. ¿Pero qué otro nombre que no sea tabique o septu no pared? No. No es surco. Por fuera es surco. ¿Ya? Es más, el día de mañana cuando les toca hacer una necropsia. ¿Ya? Necropsia abrir el animal, y uno al hacer una necropsia, obviamente tiene que abrir el corazón. Si yo abro el corazón y entro justo por el surco, sea el surco paraconal o el subsinusal que está en el otro lado, voy a caer justo en el tabique. Por tanto, no voy a ver las cavidades. Yo quiero ver las cavidades. Eso es lo que me interesa ver. Por tanto, cuando uno hace una necropsia, una incisión paralela al surco y otra acá. ¿Para qué? Para poder entrar a las respectivas cavidades que están en los ventrículos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo hago una necropsia, ¿en cuál de los dos ventrículos? Y esto ya es una pregunta de aplicación. Espero encontrar sangre en forma normal. Ojo, el animal está muerto. ¿En la derecha? ¿Por qué en la derecha? Porque tiene las paredes más delgadas. ¿Ya? Y no alcanza a salir toda la sangre. No tiene fuerza. Perfecto. Perfecto. Recuerden que en el caso de que el animal murió, presenta rigor morte. Rigor morte y todos los músculos se contraen y el corazón no escapa de la regla porque también hay músculo. Ambos se han encontrado. Ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Pero claramente el ventrículo izquierdo tiene paredes mucho más gruesas porque ahí se inicia la circulación mayor o sistémica. Mientras que el ventrículo derecho tiene paredes muy delgaditas porque ahí se realiza la circulación menor o pulmonar. Y a dónde le llega los pulmones que están al ladito. Entonces no necesitan mucha fuerza. Entonces este no es capaz de, o sea, sí se contrae, pero no es capaz de expulsar toda la sangre. Por eso es normal. Y si nosotros no encontramos sangre, no pasa nada. Pero si yo encuentro sangre en el ventrículo izquierdo, algo pasó. ¿Ya? Puede ser un problema valvular, un problema de la endocardia, del miocardio. Hay que empezar a buscar cuál es la falla. ¿Ya? Entonces, eso que acabo de marcar ahí que es el tabique interventricular, también es el miocardio. ¿Ya? Recuerda que el miocardio es la parte muscular del corazón. La capa que estaba por fuera, que era el epicardio, y la que estaba por dentro del endocardio, son membranas muy delgaditas. Pero lo que la lleva, digamos, es el miocardio, que es el músculo cardíaco. Ahora, si yo hiciera la misma pregunta, pero marcará acá. Fíjense. ¿Eso puede ser tabique interventricular? No. No. ¿Cuál tendría que ser la respuesta? Miocardio. Miocardio. ¿Y miocardio de qué ventrículo? Izquierdo o derecho? Izquierdo. No lo veo aquí. Sí, allá lo va a ver. Izquierdo es porque es más grueso. Izquierdo. Claramente se nota que ese grosor es mucho mayor que este grosor. Por tanto, este es el miocardio del ventrículo derecho, este es el miocardio del ventrículo izquierdo. Y además, la punta está acá. ¿Se dan cuenta? La punta está donde estoy poniendo el dedo. Y claramente, este llega a la punta y el derecho no llega a la punta. Por tanto, aquí tenemos otra forma de saber cuál es cuál. Perfecto. Yo miro acá y lo voy a abrir. ¿Ven esa hilachita? Si pongo el dedo por debajo, la voy a romper. Ahí estoy tirando unas hilachas. Sí. Esas hilachas están saliendo de una válvula. Y si estamos en el lado izquierdo, ¿qué válvula era? Micral o bicúspide. No, micral. Micral o bicúspide. Y se dan cuenta que, ojo, lo estoy poniendo en posición al resto aquí de las hilachas. Esas hilachas están saliendo de la válvula. Independiente de que sea la bicúspide o la del otro lado de la bicúspide, esas son las cuerdas tendíneas. ¿Ya? Y las cuerdas tendíneas siempre tienen que reconocerlas porque ¿de dónde a dónde van? Van de la válvula a la pared. ¿Ya? Como primera cosa. Pero sin embargo, si yo miro más abajo, acá hay una muy chiquitita. No sé si la alcanzará a ver. ¿Ven esa lechita delgadita? Sí. Que está entre mis dedos. Es muy delgadita. Que es la única que estoy viendo. Entre mis dedos hay una... como un hilito. ¿Se ve? Sí. Fíjense. Fíjense. Entre mis dedos hay un hilito. Esa va de pared a pared. Por lo tanto, si va de pared a pared. ¿Puede ser una cuerda tendínea? No. ¿Y cómo se llaman las que iban de pared a pared? Tendí, no sé cuánto. Nada de tendí, no sé cuánto. Bandas moderadoras o septomarginales. ¿Por qué moderadoras? Porque modera la dilatación del corazón. ¿Ya? Y no puede ser cuerda tendínea porque las cuerdas tendíneas iban de la válvula a la pared. Independiente de que esta pared fuera tabique. ¿Ya? Pero tienen que ir de la válvula. Si no sale de la válvula, no es cuerda tendínea. ¿Ya? Lo otro. Si se dan cuenta, ahora lo ponen en esta posición. Entre mis dedos están llegando hacia abajo las cuerdas tendíneas. Y sé como una pelotita. Algo más gordo. Es chiquitito porque es proporcional al tamaño del corazón. ¿Se dan cuenta? Entre mis dedos hay algo más gordito. Y ahí están llegando, insisto, las cuerdas tendíneas. Esa pelotita, donde llegan las cuerdas tendíneas hacia abajo, era el músculo papilar. Papilar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Arriba están las cuerdas tendíneas. Y justo en este mis currales se ve como una pelotita más gordita. Es el músculo papilar. Por lo tanto, si el músculo papilar se contrae y hace con las cuerdas tendíneas, las tensas. Y, ¿de dónde salían las cuerdas tendíneas? De la válvula. Por lo tanto, si tira la cuerdas tendíneas hacia abajo, ¿qué hace la válvula? Sí, sí, sí. Ojo. Recuerden que si arriba están las aurículas y abajo están los ventrículos, la válvula para abrirse no se abre para arriba. Porque la sangre tiene que pasar de arriba para abajo. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que se abre. Tira hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí la válvula se está abriendo. ¿Ya? Después. Si yo cierro este corazón, ¿qué debería ser eso de nuevo? Pericardio. Pericardio. ¿Qué parte del pericardio? Fibrosa. Fibrosa. ¿Estamos de acuerdo? Pues está por fuera. Si yo esto mismo ahora lo miro por dentro. Cerosa. Cerosa. La cerosa. ¿Y acá cuál debería estar? Pericardio. Sí, pero ¿qué cerosa? ¿Acá es la cerosa parietal? Visceral. ¿Y qué otro nombre tenía la cerosa visceral? Endocardio. No. Endocardio está acá adentro. Epicardio. 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 Ojo. No es lo mismo decir pericardio que epicardio. El pericardio es el saco que rodea el corazón. Claro. ¿Sí? Está intacto. No lo es destruido para nada. ¿Ya? Ahora, ubiquemos nuevamente por posición. Lo pongo ahí. Ahí lo voy a dejar. Fíjense. Ahí está el surco. ¿Ya? Surco. Estamos por la cara izquierda de igual que esto va para atrás. Esto es lo mismo grandote que esta vaca. A que lo ubiquemos. De nuevo, ¿quién es esta? Arteria bonita. Quiere decir que para allá es para adelante y para allá es para atrás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si ahí está el surco, estamos mirando por la cara izquierda. ¿Qué surco era el que está en la cara izquierda? Paragonal o interventricular izquierdo. Perfecto. ¿Qué ventrículo es ese? Izquierdo. ¿Izquierdo que llega a dónde? A la punta o al ápex. ¿Qué ventrículo es ese? Derecho. Que no llega al ápex y va para adelante. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sé que ese es el ventrículo izquierdo. Acá está escondida. ¿Quién es esa? Aurícula izquierda. Se nota que son muy pequeñitas las aurículas en relación a los ventrículos. Si yo digo ahora, ese era el ventrículo derecho, miren la aurícula derecha. Es harto más grande. Aquí está partida, pero es harto más grande. Ahí tenemos como una diferencia. Pero recuerden que da lo mismo que fuera más grande porque la sangre como baja por gravedad. Por gravedad. Por gravedad. Y después ya cuando bajaba todo por gravedad, ¿cómo ha ayudado? ¿Qué había por dentro de las aurículas? ¿Cómo se llaman los músculos que estaban ahí? Músculos pectinados. Y los músculos pectinados se contraen y ahí termina de bajar toda la sangre que tendría que bajar. ¿Ya? Ok. Nuevamente vuelvo a esto. Arteria horta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si ustedes se dan cuenta, de la arteria horta está saliendo esa cosa y esa chiquitita. O chiquitita porque se cortó, no es que sea de ese tamaño. Bueno, uno de estos dos tiene que ser el tronco bracocefálico. ¿Cuál creen ustedes que es el tronco bracocefálico? El más grande. El más grande. ¿Ya? ¿Y esa quién es entonces? El... La subclavia izquierda. La subclavia. Subclavia. Recuerden que a diferencia de lo que pasa en la vaca, que la subclavia derecha y la izquierda se originan del tronco bracocefálico. Acá no. Acá la subclavia izquierda se origina en forma independiente de la horta. ¿Ya? Entonces, después viene ¿quién? El tronco bracocefálico. Después, ¿quién tiene que originar? Subclavia derecha. Y después venían las carótidas comunes. ¿Ya? Ojo, no me notaron las carótidas. Están muy chiquitas para marcarlas. Pero sí, al menos, tienen que reconocer que esta es la subclavia izquierda. ¿Ya? Se nota la diferencia claramente entre esa y esta. Ahora, pregunta. La subclavia, sea derecha o izquierda, ¿dónde abandonaban la cadía torácica? ¿En qué parte? A nivel de la primera costilla. Y cuando abandonan la cadía torácica a nivel de la primera costilla, lo hacen justo debajo de la axila. Y por esa razón, ahí deja llamarse subclavia y pasa a llamarse axilar. Y la axilar es la que está dando origen a todos los vasos sanguinos que están en los mismos anteriores. A la arteria escapular, a la arteria humeral, a la arteria radial, cubital y todas las demás arterias. ¿Ya? Veamos qué más se puede ver en este corazoncito. No, eso es lo que se ve, porque el resto está como muy... no quiero que se confundan. ¿Ya? Ya. Eso es lo que tienen que manejar. Por lo tanto, en la prueba teórica de la próxima semana, recuerden quién entra. ¿Quién entra? Articulaciones. Articulaciones. Músculos y corazones. Eso es la parte teórica. ¿Quién entra en la parte práctica? Músculos y corazones. ¿Queda claro alguna duda? ¿Cuál va a preguntar? De no uno. Pero que ojo, hoy día es la lincana, solamente el control. Pero obviamente esa misma materia vuelve a entrar en la parte teórica y vuelve a entrar en la parte práctica. ¿Ya? Ahora, lo más probable es que para la lincana de la próxima semana, la parte práctica de la cátedra, entran tres preguntas de corazón, pues hay tres corazones. Quiero decir que seguramente los otros cuatro van a ser de músculo. Ahora se nos llevamos. ¡Suscríbete al canal!